Gracias a los amigos de la Caja de Crédito de Berlín, en este municipio de Alegría. Hoy estamos conocionando al perespunto vecino de este municipio de Alegría. Resulta que acá en Alegría, en Merenderos, mi pueblito, que es un lugar de tradición, tienen muchísimos años de estar acá trabajando, emprendiendo, los amigos del Merenderos, mi pueblito. Y hoy tenemos ya el perespunto vecino, que está con el servicio completamente gratis. El perespunto vecino del sistema perecrédito, y en esta ocasión el perespunto vecino de acá de Alegría, es auspiciado, o mejor dicho, está siendo administrado por la Caja de Crédito de Berlín. Y ya no hay necesidad de viajar de aquí, de Alegría, hasta el municipio de Berlín, porque los mismos servicios, los mismos productos, la gente de acá de Alegría puede utilizarlos. O sea, puede utilizar el servicio de la Caja de Crédito de Berlín, en el P de Punto Vecino, que está ubicado acá en el Merenderos, mi pueblito. En esta ocasión, en este instante, nos encontramos en los alrededores del Parque de Alegría. Este parque es muy bonito, la ciudad de Alegría, una ciudad que realmente es un punto turístico, creo que el más importante de la zona oriental de El Salvador. Aquí los días de viernes, sábado y domingo, realmente se encuentra todos los fines de semana una actividad increíble en este municipio de Alegría. Y hoy andamos gracias al Fede Punto Vecino, el Fede Punto Vecino de la Caja de Crédito de Berlín. Y este Fede Punto Vecino está ubicado en el Merenderos, mi pueblito, ofreciendo los servicios financieros completamente gratis, como son los depósitos en cuenta de ahorro sin libreta, también la transferencia de fondos entre cuentas de ahorro con tarjeta de crédito, pago a préstamo, información de su estado financiero, de su estado de cuenta. Le digo, es increíble todo lo que usted puede hacer acá en este Fede Punto Vecino, ubicado aquí al costado, podríamos decir, es al costado norte del parque, o sea, aquí a un costado de la Alcaldía Municipal de Alegría se encuentra el Merendero Mi Pueblito y en Merendero Mi Pueblito está el Fede Punto Vecino, señores, ya estamos a unos cuantos metros para llegar al Fede Punto Vecino, acá en este municipio de Alegría. En el Merendero Mi Pueblito están los amigos acá de la Caja de Crédito de Berlín, dando información. Mira, ahí tenés a esta señora que vende café, café rico, es un café de palo, tostadito, es un café riquísimo que ya vamos a degustar. Este frío es precioso, es riquísimo, es un frío muy, muy sabroso. Queremos agradecer a la Caja de Crédito de Berlín porque nos ha traído acá al Fede Punto Vecino, ahí tenés el rotulito del Fede Punto Vecino de Merendero Mi Pueblito. Así que muchísimas gracias, bendición y esperando que este Fede Punto Vecino sí que de verdad le siga dando ese beneficio a la comunidad, que sirva de mucho, porque de eso se trata.